Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde este rincón guadalupano, en el segundo día de novena de la Virgen de Guadalupe, rezamos con toda la diócesis caminando nuestra fiesta patronal. Los jóvenes le ofrecen en este segundo día dos velitas. Rezamos por sus intenciones, diciéndole a la Virgencita de nuestra Madre, Dios te salve, María. Señor, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu hielo, Jesús. En Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Guadalupe, ruega con nosotros. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! 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 Gracias.